Bueno, estamos con un montón de chicos de la ciudad de Mar del Plata, bandas amigas y con la banda Mesías Reggae que viene de Buenos Aires y bueno, y Matamba que es el que hace el cierre. Las bandas que participan en el show son Solución, los chicos de Crisis Tide, Maxi Locura que es un rapero muy conocido acá de la ciudad, los chicos de Gedeon, son bandas todas amigas que nos están dando una mano y bueno, la idea es que conozcan a Matamba en Mar del Plata. Para aquellos que quizás es la primera vez que están escuchando de Matamba, ¿de qué se trata? Contanos un poquito su trayectoria. Bueno, en Mar del Plata ya ha estado, ha hecho un gap en Mar del Plata, ha hecho otros recitales, es un cantautor muy famoso, es un músico por excelencia, es argentino, radicado en Bolivia, tiene un trabajo social muy grande en el ámbito cristiano y es muy conocido, ha tocado un montón de artistas como los hijos de Von Marley, como Pericos y ni hablar de bandas cristianas en todo el mundo. ¿Cuál será la producción que estará presentando? El disco se llama Lion Army, que es su tercer disco y viene a presentar ese disco acá a Mar del Plata. ¿Y quiénes eran las bandas que lo acompañaran en esa noche? Mesías Reggae de Buenos Aires, que de hecho RC Producciones, a quien pertenecemos, es Pepe Mesías Reggae, el cantante, es el que trae y le arma la gira acá a Matamba y estarán los chicos de Solución de la ciudad de Mar del Plata, los chicos de Gedeón, como decíamos, Maxi Locura, que es un rapero, y Chrissy Style, que es otro rapero de la ciudad de Mar del Plata y la idea es, bueno, hacer una gran fiesta de distintos géneros musicales. Bueno, ¿cómo pueden conseguir las entradas y contactarse para asistir esa noche? Las entradas están en la librería Peñal, perdón, y si no, ¿puedo decir el número? Bueno, es el 155-19-47-73. Reitiramos día, hora, lugar y por supuesto los invitamos a todos. Por supuesto, está toda la ciudad, todo el ámbito, toda la gente del reino, a Elby Row, el 6 de septiembre a las 20 horas. Gracias. No, gracias a ustedes por el momento y que Dios los bendiga.